Bienvenidos sean todos a otra edición del mundo del day trading con Joel Menéndez y el Santana, un servidor, hermano, ¿cómo te sientes? Todo bien, todo bien, listo, listo para empezar el podcast. Yo creo que este es el número 4 ya. Sí, ya hemos hecho 4 diferentes videos y bueno, a la gente le ha gustado, así que vamos a seguir haciendo, tocando diferentes temas. Me dijiste que alguien te dijo que le pareció bien cómico. Sí, le pareció divertido, se rieron, otras personas me han dicho que han aprendido bastante con lo que hemos dicho, con las experiencias que hemos transmitido, así que a las personas que lo han visto les ha gustado, así que... Yo vi una en mi Instagram, me han subido ya como 15 o 10 seguidores, son hispanos, y cuando yo he entrado a la cuenta para ver, dice Trader, y yo, oh, estamos llegando. No, no, yo creo que sí, que la comunidad hispana de Trader es bastante grande, lo que está oculta, hay que irla sacando de la cueva. Como un culto. Exacto, exacto, está ahí, pero hay que irla descubriendo. Y yo creo que estos videos se están encargando de eso, que no estamos solos en este mundo, somos bastante y tenemos que unirnos. Hermano, hoy tenemos dos temas, ¿cuáles son? Hoy los temas de hoy me gustan bastante, porque sobre todo uno, la regla PDT es un tema que nos afecta a todos los traders que vivimos en Estados Unidos, y es un tema bastante importante porque a todo que se dedica al trading le va a afectar, y si vive en Estados Unidos, si vive en Estados Unidos. Así que vamos a estar explicando qué cosa es la regla PDT, cuáles son los componentes, qué establece, y cuáles son las formas de darle la vuelta o brincarle por arriba para, como se dice, no tener que obedecerle al 100%. Y el otro tema es qué son los brokers, que también es un tema que nos afecta a todos porque ese es el intermediario entre nosotros y la bolsa de valores. Así que los dos temas de hoy son bien, bien importantes, y bueno, vamos a empezar, mi hermano, ¿qué tienes que...? Bueno, yo, yo y la regla PDT tenemos una relación de odio y amor. Por un lado llevo lo bueno, y por el otro lado me saca de quicio. Pero antes de que entremos ahí, vamos a explicar qué es el PDT. El PDT es, en inglés, el Pattern Day Trader. Todo lo que tienen que saber es que... El Pattern Day Trader es una regla que se le aplica solamente a lo que hacen Day Trader. Recuerden que les contamos en el segundo video, el Day Trader es la compra y venta de una acción en el mismo día. Cada vez que tú haces un trade, cada vez que tú compras y vendes, automáticamente eso se convierte en una transacción, un trade. ¿Qué sucede? La regla del PDT fue puesta por lo que es conocido como el SEC, Secretary of Exchange Commissions. Ellos lo que tienen, esa es la organización que tiene que ver con todo lo que se mueve en la bolsa de valores. Ellos son como la policía. Ellos controlan, regulan y ponen reglas las cuales en Estados Unidos se tienen que seguir. Ahora, ¿en qué es esta regla? Es simple y sencilla para algunos y es bien difícil para otros como yo. La regla del PDT es que tú, si tu cuenta no tiene más de $25,000, tú no puedes hacer más de tres Day Trades por semana en un periodo de cinco días. Me explico. Si hiciste, por ejemplo, tres operaciones en un día, digamos un lunes, tienes que esperar una semana completa y el sábado y domingo no cuenta. Tienes que esperar un periodo de una semana para poder volver a hacer los trades. O si tú haces un trade hoy, otro mañana y el otro el otro día, son tres, pero no puedes hacer otro trade hasta que no, ya no, hasta que se te dé la oportunidad de nuevo, porque yo te lo cuento. No puedes hacer más de tres por semana. Hermano, ¿qué sucede si tú te pones de sabio y haces más de tres Day Trades? Bueno, haces un cuarto. Les voy a contar porque yo pasé por esa experiencia, así que no hay mejor forma de contarla. Si te pones a hacer más de tres Trades sin tener los $25,000 de balance en la cuenta, lo primero que te van a hacer es mandarle una advertencia diciéndote que tienes que ponerle en la cuenta $25,000 o lo que falta para que llegues a los $25,000. Si no lo haces, te la van a suspender. Y bueno, cuando te mandan esa alerta, tú obviamente vas a decir que no sabías esa regla, que te perdonen, que vas a poner los $25,000. Si no lo haces y vuelves a hacer los tres Trades sin tener los $25,000 en la cuenta, te van a cerrar la cuenta completamente. Te van a decir, coge tu dinero y vete para tu casa. No te queremos aquí más, no te queremos con nosotros. Por tres meses, 90 días te cierran la cuenta. Por tres meses, exacto. Y bueno, es algo bien delicado porque vas a estar fuera completamente con la cuenta bloqueada por tres meses hasta que pongas los $25,000 o decidas que no, entiendas, interiorices en ti mismo que ya no puedes hacer más de tres Trades en cinco días. La regla del PDT es una de las cosas, mano, que a veces yo me explico, no me explico, porque la razón en la cual la SEC, la organización que puso esa regla, es que ellos dicen que ellos quieren proteger al inversionista pequeño. Ellos quieren protegerlo, pero yo quiero saber dónde estaban esa gente en el 2008, en la crisis financiera, cuando lo trajo a todo el mundo. Pero pienso yo, nosotros tenemos que seguir las órdenes. El PDT, de nuevo, te dan tres Day Trades por semana. Si usaste un Trade el lunes, y ya te quedan solamente dos. Y cada vez que tú utilices ese Trade, siempre tienen que tener en cuenta los tres. Si usaste uno hoy, te quedan dos. Si usaste dos, te queda un solo. Y cuando termines de ese, tienes que esperar el ciclo de nuevo. Y el broker te lo va a decir. Muchos brokers te enseñan, tú lo puedes buscar, cuántos te quedan. Y le recomiendo a todo el que tenga una cuenta pequeña, que todos los días, eso sea lo primero que revisen, cuántos Day Trades me quedan. Porque si te bloquean la cuenta por tres meses, no puedes usarla. Entonces tu dinero está estancado, no puedes operar, lo cual te retrasa. Tres meses, al menos, ustedes hagan una cosa que les vamos a decir en algunos minutos. Sí, ojo también con la regla de PDT, porque yo creo que para, y corrígeme si estoy mal, para Swing Trading, yo creo que tú puedes comprar, 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 y al otro día puedes vender, 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 y creo que no te afecta, ¿no? Sí, es una... Tiene que ser el mismo día. Sí, el Day Trade es compra y venta. El PDT de robo solo aplica para el Day Trade, no para el Swing Trading. Nosotros vamos a decirle más tarde cómo se puede evitar el Parent Day Trader, y ahora nos queremos enfocar en lo positivo y en lo negativo del Parent Day Trader. Mi hermano, ¿cuál quieres? ¿Lo positivo o lo negativo? Eh, coge, yo me voy con lo negativo, que es lo que me ha afectado. Lo negativo para, bueno, mi experiencia, que ha sido el Parent Day Trader, bueno, uno, es que no puedes hacer más de tres trades en el mismo día, que por un lado eso es positivo también, y Raed se van a cargar de especificar eso. Dos, es que no puedes tener, bueno, va a ser, lo vamos a explicar más adelante, pero si quieres brincarle la vuelta a eso, no puedes tener tu dinero en Estados Unidos, y a mí me encantaría tener mi dinero en Estados Unidos, es donde más seguro va a estar. Así que eso es una forma negativa de que me afecta bastante el Parent Day Trader. Y dos, es que no puedes tener imagen, si no me equivoco, cuando no tienes los 25 mil dólares en tu cuenta. Y imagen es un dinero que te presta el broker, que lo puedes usar para Day Trading, que yo lo uso actualmente. Así que eso también me afecta bastante negativamente el PDT RUD. Y otro también de lo negativo es que si tú eres un nuevo trader, esa limitación que tú tienes de solo tres trades por semana, eso te limita el crecimiento tuyo como trader. La experiencia que puedas adquirir. Porque tienes que hacerlo solamente tres veces por semana, y eso te limita de un momento a otro. Sí. Que si tienes la oportunidad de hacer dos trades, tú te imaginas, tú haces dos trades, porque me ha pasado a mí, dos trades en un lunes, y ya nada más me quedo un solo por la semana entera. ¿Qué hago? ¿Qué hago un martes, miércoles, jueves y viernes? Se hace bien difícil. Y es una de las cosas negativas que tienes. Sí. Te limita la experiencia que puedes adquirir durante la semana. No, y no solo eso. Imagínate que cumpliste tus tres day trades entre el lunes y martes, y el miércoles se te presenta la mejor oportunidad que no se presentaba en hace un mes. Imagínate, te dan ganas de tirar la computadora para afuera, porque no puedes hacer nada. Nada. Tienes que estar afuera. Llegan esas acciones que empiezan en tres dólares, y tú haces así. Cuatro, cinco, seis, siete, diez, quince, veinte dólares. Y tú sentado, bebiéndote un vaso de agua. Exactamente. Sí, muchachos. No puedes hacer nada. Tienes que estar afuera y esperar los próximos cinco días en que puedas hacer tres trades más. Ahora, su misma contra en sí en sí tiene algo positivo. Sí. Por ejemplo, algo que el PDT Raw ayuda bastante es que cuando ya tú identificas y tienes en tu mente que solo tienes tres oportunidades para hacer el trade, te ayuda a ser más selectivo, y te ayuda a tener un control más grande, que como tienes tres oportunidades solamente, sabes que cada vez que lo hagas, tienes que ir a un home run. Sí. Y eso es lo que te ayuda a formar una estrategia, porque ya tú sabes que nada más tienes tres oportunidades antes de que te quedes sin trades. Y eso es lo que me ayudaba a mí en el principio. Que yo tenía más paciencia, esperar la jugada, y me quedaba. Y eso me ayudó a controlar las emociones bastante. Porque como yo sabía que nada más tenía tres oportunidades, yo nada más me enfocaba en el perfecto escenario. Yo lo esperaba y lo esperaba. Cuando yo veía la oportunidad que se me presentaba, ahí ya yo estaba preparado. Otra cosa que te ayuda, la regla del PDT, es que como tú eres un nuevo trader, como tú no tienes tanta oportunidad de hacer trades, eso te limita la cantidad de dinero que tú puedes perder. Porque si tú tienes una cuenta y tienes trades ilimitados, tú vas a operar y operar y operar y operar. Porque muchas situaciones que suceden es que hay personas que pierden dinero y después quieren recuperarlo. Y se meten en otra, y pierden, y se meten en otra, y pierden, y se meten en otra. Cuando abran los ojos, la cuenta de 30 mil, 40 mil dólares, muerda. No queda un peso. Y en la bolsa de valores, no le importa si tú tienes que pagar la renta, que tu bebé no ha comido, que el perro tiene que comer, yo no le importa. Si perdiste dinero en el mercado, nada más te jodiste tú. Otra cosa buena del PDT, es que es la disciplina que te da. Y aunque te moleste, te ayuda a dar lo mejor de ti, porque tú sabes que tú no más tienes tres oportunidades. Y esos son los beneficios de la PDT, el motivo principal. La protección de que tú no más tienes tres oportunidades, pero te da esa, te pone como misión de que tú solamente vas a tomar y vas a operar cuando la perfecta ocasión llegue. Y pasará el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Se te va una semana completa, se te van dos, y no va a llegar ese escenario. Pero por lo menos, tú vas a estar en esa pantalla, mirándola, sabiendo que tú puedes entrar en cualquier momento. Que no es lo mismo cuando tú ya no tienes trades, y tú abres tu computadora, abres el mercado, pero no puedes hacer nada. Es como ir al gimnasio, a mirar personas. Sí, sí, eso es un punto importante, y yo lo viví también, porque cuando yo hacía trades, y trades, y trades, y perdía dinero, y quería volver a entrar, a seguir recuperando. Yo creo que el PDT, sobre todo cuando estás empezando, te ayuda a poder darle esos primeros pasos con más firmeza. O sea, las emociones igual te van a invadir, vas a querer recuperar tu dinero, pero lo vas a pensar dos veces o tres veces más, porque sabes que solamente te quedan dos trades o un trade para terminar esa semana. Así que es como un cinturón de seguridad que vas a tener, y va a ser bien importante, sobre todo cuando estás empezando, que no tienes esa experiencia de controlar las emociones, ni conoces los patrones al 100%, ni has visto diferentes escenarios, el PDT te ayuda a pensar tres veces en tomar el trade o no tomarlo. Y es bueno, es bueno, es positivo cuando estás empezando. Y al fin y al cabo, somos humanos, y aún te den tres oportunidades. Siempre va a haber un sabio que va a creer que se la sabe toda, y lo va a intentar, y te van a bloquear la cuenta, y no vas a poder operar por tres meses. Y eso es lo bueno y lo malo del PDT. De nuevo, lo negativo es que te limitan las oportunidades, no puedes operar tanto. Y lo positivo es que, en contraste, es que al tener esa limitación, te ayuda a enfocarte y ser más selectivo. Pero, cuando ya llegue ese momento que tú tengas más de 25 mil dólares, o haga lo que mi hermano Joel hizo, que lo vamos a explicar ahora, ya se te ayuda, porque lo que el PDT te ayuda es que no hagas trades de más, porque vas a terminar perdiendo todo tu dinero. No un centavo, no dos, porque las emociones son nuevas. Correcto. Todo es nuevo, así que no vas a tener ese control. Te vas a terminar perdiendo tu dinero. Ahora, si hablamos de lo bueno y lo malo, pero hay una buena noticia. La regla del PDT se puede evitar. Y ello hay tres maneras. La primera voy a decir yo, y le voy a dejar las otras dos a mi hermano Joel. La primera es, ¿quieres evitar la regla del PDT? Fácil y sencillo. Se lo voy a decir de secreto, pero no se lo digan a más nadie. Pónganle su cuenta a 25 mil dólares. ¿Qué hacen eso? Salgan del PDT de una vez. Se la evitan completamente. Sí, abran su cuenta con 25 mil dólares. No hay problema. Pero asegúrense de no perder un centavo, porque si tu cuenta baja a 4,999,99 centavos, te están mandando una alerta enseguida. Ya tienen la regla de nuevo. Hermano, dé la otra manera de cómo pueden evitar. Para los que no tienen, 25 mil dólares. Y si solo tienen, déjanos saber, para ver si nos pueden mandar un ching de dinero a nosotros. Exacto, y ya nosotros calificamos la regla PDT. Dale, hermano. La segunda, no, tampoco le aconsejamos que la haga, no estamos dando ningún consejo, ni lo estamos empujando a que la haga, solo estamos transmitiendo la experiencia de lo que hemos hecho nosotros. La segunda manera, y es la que yo hago, hay brokers que no están localizados en los Estados Unidos. Por ejemplo, hay brokers que están localizados en Europa, o en las Bahamas, en este caso, que es el que yo uso, que se llama SureTrader. Este broker tiene su institución en las Bahamas, y como no está dentro de los Estados Unidos, no se rige por la regla PDT, ya que la regla PDT solo se rige en Estados Unidos. Hay brokers que están localizados fuera de Estados Unidos, pero que no permiten que residentes de Estados Unidos se hagan cuenta con ellos. En este caso, este broker específicamente del que yo estoy hablando, sí permite que residentes de Estados Unidos se hagan cuenta con ellos. Y bueno, yo me abrí una cuenta con ellos, ellos no exigen un mínimo de dinero, tú puedes poner la cantidad que tú quieras, 100, 500, 1000 dólares, y al poner ese dinero en la cuenta de ellos, enseguida te dan acceso a hacer trading en la plataforma que ellos tienen. Y funciona exactamente igual que funciona en una plataforma en Estados Unidos. Puedes hacerles trading a las mismas compañías, puedes usar las mismas estrategias, los mismos tipos de órdenes, no varía nada. No te das cuenta de que estás en otro país. Infinitos trades. Exacto. Y tiene, bueno, lo más fundamental es que tiene infinitos trades. No tienes ninguna regla, ni estás limitado a cierta cantidad de trades. Tú compraste, vendiste, cerraste esa transacción, inmediatamente puedes abrir otra y otra y otra. No tienes ningún límite de trades. Y bueno, y como funciona, es igual que funciona un trade en Estados Unidos. Tú entras a website de ellos, pones la información de tu cuenta, mandas el dinero y ellos te reflejan el dinero en la plataforma de trading. Y si quieres agregar más dinero, lo agregas. Si quieres sacar dinero a tu banco, igual lo puedes sacar inmediatamente. No tienes ninguna restricción. Y bueno, es una manera bastante efectiva de poderte brincar la regla PDT y poder hacer trading ilimitado como si tuvieras los 25 mil dólares de balance en la cuenta. Y lo otro que hablé ahorita, que es el margen, que eso te lo dan cuando cumples la regla PDT en Estados Unidos, es que el broker te multiplica tu balance por 6. Como crédito. Eso es como en el banco, crédito. Exacto, como crédito. Si yo pongo mil dólares en Shure Trading, en este broker, ellos me reflejan 6 mil dólares que yo tengo para poder de compra, para comprar 6 mil dólares en cualquier tipo de compañía en acciones. O sea, y eso es una herramienta que yo uso porque no tengo que poner 6 mil dólares para tener ese valor de compra. Si no, solamente con mil dólares ya puedo comprar 6 mil dólares en acciones. Y eso es una herramienta que yo uso para obtener un poquito más de ganancia en los trades que hago. Igual, la pérdida puede ser más grande. Es una navaja de doble filo. Y si pierdes ese dinero de ellos, lo tienes que pagar porque es un dinero que tú estás tomando prestado de ellos. Así que es una responsabilidad bastante grande que por eso es bueno saber lo que estás haciendo antes de salirte de la regla del PDT. Porque cuando viene yo la pagas bien caro. Exacto, te va a salir mucho más de 25 mil dólares si no sabes lo que estás haciendo. Ahora, hay otra manera la cual ustedes pueden evitar la regla PDT que es mucho más sencilla, no tiene que abrir otra cuenta en un broker de otro país. Y es una área que yo, en lo personal, no tengo mucha experiencia que es swing trading. que cuando tú compras hoy y vendes mañana, en dos días, una semana, y a través de eso tú evitas la regla PDT. Un ejemplo, si tú compras cinco, si tú compras cinco diferentes acciones de compañía hoy, y la vendes mañana, la regla no aplica. El pattern day trader solo aplica cuando tú compras y vendes en el mismo día. así que si tú compras el viernes mil acciones de Apple y la vende el lunes cuando abre el mercado, no te aplica. Correcto. Esa es la otra manera. En realidad, de tres, en realidad hay cuatro maneras que tú puedes evitar la PDT, pero la última es usando el demo. Tú abres tu cuenta real y si no tienes trades, entonces tú lo que haces es que te vas al demo. El demo es que el mismo broker tuyo te da una cuenta simulada, y tú usas dinero falso y con el dinero falso tú puedes operar. Ellos te dan doscientos mil, tres millones, cuatro millones, cada quien varía, pero te dan un monto que tú puedes operar y operar hasta que te canse, pero lo malo es que tú no estás usando dinero real y así que las emociones no van a ser real. La mayoría de personas conducen el demo, por ejemplo, es mi caso y nunca lo tomé en serio, por eso fue que yo me fui en vivo de una vez y eso es algo que le vamos a hablar en un próximo video sobre el demo y que es bien importante. Esas son las cuatro maneras Sí, son... Sí, sí, es. Ajá. Tú pones a tu cuenta con veinticinco mil dólares, tú te abres otro broker en otro país, en otro país como short trader, te vuelves un swing trader, pero en eso no puedo comentar mucho porque yo no tengo experiencia. Y tú, hermano, ¿tú tienes experiencia haciendo swing trading? No, lo he intentado un par de veces pero no, no tengo mucha experiencia tampoco haciendo swing trading. No tengo paciencia de poner cuatro mil dólares y dejarlo un día entero. Sí, eso me desespera, exacto. Mira, muchacho, no duermas. Exacto, te pasas despierto toda la madrugada. Mira, muchacho. Y bueno, la manera tuya también no resuelve el PDT, pero bueno, te ha ayudado bastante, si puedes hablar un poquito de lo que tú haces, te ha ayudado bastante a más o menos moldear la regla PDT. Oh, sí. Mira, casi se me olvida. Sí. Mi propia manera de cómo hacerlo. Ajá. Esta manera del PDT, como yo la evité y abre paso a nuestro siguiente tema, en vez de tú tener un solo broker, tú puedes abrir múltiples brokers. Hay muchísimo diferente. Hay Tinkerswim, ese yo lo utilizo. TradeStation, ese es el otro que yo utilizo, pero está E-Trade, está Lightspeed, hay un montón de diferentes brokers los cuales tú utilizas, pero la manera que yo hice para evitar la PDT fue que yo evitarla de cierta manera, pero no la estoy evitando completamente. Pero lo que hice fue que le puse una cantidad de dinero a una cuenta de Tinkerswim y le puse la misma cantidad a mi cuenta de TradeStation y yo lo que hago es que opero y en vez de tener tres trades por semana yo tengo seis y eso me ayuda y si tú tienes más dinero tú te puedes abrir un tercer broker y ya en vez de tres, como tienes tres, ahora tienes nueve chances de operar y así fue que yo lo hice. Entonces yo opero tres veces con un broker y ya cuando termino que tengo los tres, boom, brinco al otro broker y eso me ayuda bastante porque mayormente yo lo que tomo es un trade por día. Yo soy bien, ¿cómo te digo? Bien meticuloso cuando opero. Hay días que yo me pregunto, hey hermano, ¿qué hiciste? Yo le dije, nada, nada me gustó, nada me pareció porque por lo selectivo que yo soy porque cuando tenía un solo broker y tenía que esperar nada más tenía tres oportunidades. Esa es la otra opción que ustedes tienen. Ustedes se abren otro broker y en vez de tener tres trades tienen seis, lo cual da mucho beneficio porque tener tu dinero en otros países se te hace bien difícil porque si pasa algo con ese broker, hermano, como eso está en otro país, se te hace, aunque la Bahama es parte de Estados Unidos, en parte, pero ellos funcionan diferente porque los brokers que es el sistema operativo que te da oportunidad de comprar en la bolsa de valores están regulados por el SEC y cada broker cuando tú abres tu cuenta con los brokers de Estados Unidos ellos te protegen tu dinero hasta medio millón de dólares hay una hay un un término que ellos utilizan pero no me recuerdo ahora mismo pero que ellos te garantizan tu dinero si sucede algo en el broker se va la quiebra o hacen algo tu dinero está seguro pero solamente con los de Estados Unidos si te sucede por querer abrir un broker con otro que no está en Estados Unidos se te hace bien difícil recuperar tu dinero si sucede algo si, si al final del día Estados Unidos es el país donde el dinero tiene que estar es donde te van a respaldar en caso que suceda algo y la manera que Israel lo hace es bien inteligente porque ya te haces cuentas con diferentes brokers y el día que tengas el dinero ya conoces el broker solamente es agregar los 25 mil dólares y ya seguir haciendo lo mismo porque ya conoces la plataforma no tienes que cambiar de broker es seguir haciendo lo mismo seguir operando de la misma manera en cambio de mi manera yo tengo que cuando tenga dinero pasarlo para un broker de Estados Unidos y entonces ya empezar de nuevo con un broker nuevo lo único malo que tiene mi forma es que dependiendo del broker que tú tengas la ventaja es que cada broker tiene hay algunos que no te cobran por abrir una cuenta y hay otros que te cobran los dos que yo tengo gracias a Dios no son no son cabros yo lo voy a explicar más tarde pero así fue que yo lo hice y lo único malo de la forma que yo lo hago es tú tienes 6 trades por semana y se lo aseguro si usted llega a un nivel que ya ustedes saben lo que ustedes están buscando se le va a ser bien difícil acabar los 6 trades en una semana se le va a ser bien difícil pero es algo que ustedes tendrían que probar ustedes mismos ahora eso nada más funciona si ustedes están en los Estados Unidos por ejemplo si tú estás en Latinoamérica ya hay diferentes brokers que ustedes deberían ya que buscar pero eso funciona aquí en Estados Unidos la manera que yo hago me funciona aquí el otro negativo es que si tú no tienes por ejemplo si tú tienes 2 mil dólares y te va a abrir tu cuenta de mil dólares cada una se te va a hacer bien difícil crecer tu cuenta porque las posiciones tuyas no van a ser muy altas y no es imposible pero se te va a hacer bien difícil por algo que se llama comisión queremos explicar y hermano yo creo que esa fue la mejor explicación pero se lo vamos a repetir de nuevo porque queremos que ustedes entiendan el parent day trader es una regla que si tú haces más de 3 day trades por semana y no tienes el mínimo de 25 mil dólares te cerrarán la cuenta por 3 meses lo bueno es que puedes lo bueno de la regla es que te ayuda a enfocarte el saber de que solo tienes 3 oportunidades y te ayuda a esperar las oportunidades correctas lo malo es que si por esa limitación a veces si como tienes solamente 3 day trades si a ti no te gusta el simulado y no puedes operar porque ya hiciste los 3 day trades te va a dar te va a bloquear el nivel de crecimiento tuyo porque hay veces que ni siquiera vas a mirar la computadora porque ya lo utilizaste y esto es algo que tú necesitas continuamente que estar ahí ¿cómo evitar? sencillo o tú fondeas tu cuenta con 25 mil dólares abres un broker que no bajo esa regla como mi hermano Joel hizo haces el swing trade que compras hoy y vendes otro día y usas simulados solamente cuando ya no tengas los 3 day trades pero lo malo es que las emociones no son igual y la última es lo que yo hice que solo funciona en Estados Unidos que es que te abres 2 brokers pero lo malo es que si no fondeas tu cuenta con el suficiente capital se te va a hacer bien difícil crecer la cuenta mi hermano yo momento de pasar al otro tema si vamos antes de cerrar este quería darle un consejo a los que estén viendo el video y transmitir un poquito mi experiencia también con el PDT es que no se piensen que porque tengan ahora los 25 mil dólares y lo pongan en una cuenta ya van a saber hacer trading o le va a ser más fácil hacer trading hubo un momento cuando empecé que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y yo cumplía el PDT RU y me abrí una cuenta en Estados Unidos y perdí gran parte del dinero porque no tienes la experiencia no te pienses que porque tienes el capital vas a tener la experiencia una cosa no tiene nada que ver con la otra ni te va a ser más fácil hacer trading va a ser igual de difícil y primero tienes que aprender el intruirte en lo que vas a hacer tener una estrategia y ya después vendrá el capital y esto es un consejo que les quiero dar para que no se confundan ni piensen que le va a ser mucho más sencillo que porque tienen el capital ya van a empezar a ganar dinero es completamente erróneo mira que bueno que dijiste eso porque me recordaste la historia de Tim Crotani Tim Crotani en mi opinión es el mejor day trader del mundo tipo empezó con una cuenta de 1500 dólares y hoy en día tiene una cuenta de 7 millones le ha sacado millones de dólares en mi opinión hasta el sol de hoy Tim Crotani es el mejor trader del mundo el nombre ustedes lo pueden desde que lo googleen lo van a encontrar Tim Crotani así mismo lo pueden escribir es un blanco alto no se van a saber quién es de una vez la manera que él lo hizo de una manera es que si tú tienes digamos primero de mí reforzar lo que tú dijiste si tú tienes el dinero por favor no ponga el dinero completo porque lo vas a terminar perdiendo el trabajo el dinero es bien difícil de conseguir y se va tan rápido en la bolsa de valores así que si tú tienes los 25 mil 30 mil 40 mil dólares no lo hagas abre una cuenta con 3000 dólares 2000 dólares y quédate tranquilo demuéstrate mejor ábrete dos cuentas y pon 2000 dólares en cada una y demuestra que tú puedes subir tu cuenta cuando tú duplicas o tripliques tu cuenta que ya tú te hagas probado tú que tú puedes hacerlo fontea la cuenta con 25 pero en el momento que tú tengas el dinero por favor no lo hagas llévate de nosotros ahora si el que nos está viendo si ustedes creen que son muy sabios inténtenlo y verán y se van a recordar se van a recordar de nosotros exacto Tim Bertani volviendo a él él solo tenía 1500 dólares y lo que él hizo fue para evitar la PDT Raw que si ustedes tienen un familiar que ustedes confíen o esa persona confía en ustedes lo pueden hacer él habló con el papá y le dijo que el day trader era algo que él quería hacer pero que él no tenía el capital para sobrepasar la PDT Raw así que su papá lo que hizo fue que le dio los 25 mil dólares pero con una regla los 25 mil es para que tú estés arriba del PDT pero ese capital no lo puedes usar así lo que él lo que él hacía era que solo usaba los 1500 dólares de él así que él tenía 25 mil dólares más los 1500 de él pero él no estaba no podía tocar ese dinero y eso lo mantenía arriba de la regla entonces cuando él reventó la primera vez los 1500 volvió y refundió de nuevo con 1500 y así fue que él lo pudo hacer así que si ustedes tienen un familiar que lo ayude con eso felicidades porque eso lo podría ayudar bastante eso fue lo que él hizo y le funcionó pero encontrar a alguien que trae 25 mil dólares especialmente si esa persona no entiende lo que es el trading se te va a hacer bien difícil pero si consiguen esa persona felicidades gracias gracias no entiende vamos a ver chicos y vamos a ver